Uno de los errores más comunes en la industria de la música es colaborar con una persona para que haga un trabajo para ti, por ejemplo, que aparezca un video musical, que te trabaje un beat, que grabe una guitarra o algún instrumento en el estudio para tu grabación musical y que le pagues a esa persona sin un contrato por escrito. ¿Por qué? Muchas personas piensan que con el pago es suficiente para que los derechos de esa persona sobre el trabajo que hizo se transfieran a ti, la persona que lo contrató, pero eso no es cierto. Si tú no tienes un contrato por escrito y que cumpla con ciertos requisitos, esos derechos la persona los va a mantener y tú habrás perdido tu inversión de tiempo, dinero y recursos. Saludos familia, yo soy el licenciado Alexioma Rodríguez, abogado de música y entretenimiento, fundador y CEO de esta plataforma. Yo voy a estar hablando contigo sobre la importancia del acuerdo de trabajo hecho por encargo, en inglés work made for hire, particularmente si estás en la industria de la música. ¿Qué es un work for hire? Pues en lugares como los Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica, las leyes de derechos de autor o copyright dicen que los derechos de una obra creativa son de su creador o de su autor, a menos que establezca algo diferente mediante un contrato. Y es que si una obra entonces se hace por encargo, la persona que contrató y no la persona que creó, será considerada el autor y dueño de todos los derechos sobre esa obra. Y de ahí la importancia de este contrato work for hire. Eso significa que si tú contratas, por ejemplo, a un músico para que grabe en tu canción y tú quieres tener todos los derechos para recolectar todas las regalías, ese músico tiene que firmarte este documento. De lo contrario, preserva sus derechos como participante y co-creador en la grabación de sonido. Y eso te expone a problemas legales y reclamaciones de dinero. ¿Cómo es que funciona entonces el work for hire? El work for hire, para que cumpla con los requisitos legales, debe cumplir con tres elementos. El primero es que tiene que estar por escrito. Recuerda que de boca no sirve. Segundo, debe estar firmado por todas las partes que participan en el acuerdo. Y número tres, debe existir un pago o una remuneración a cambio de entrar en el contrato. Ese pago puede ser una tarifa fija, puede ser porcentaje de regalía o puede ser una combinación. ¿Qué pasa si el work for hire no está por escrito? Si el work for hire no está por escrito, no se configura la sesión o transferencia de los derechos y la persona preserva sus derechos y se entiende que te ha otorgado una licencia implícita. Y tú no quieres eso, tú quieres todos los derechos. Así que, ¿cuándo deberías completar un work for hire? El work for hire se completa antes del proceso creativo. Es decir, si tú me vas a contratar a mí para que yo haga un trabajo creativo para ti, tú me vas a hacer firmar el work for hire antes de que yo comience a crear para que tú me des las instrucciones y yo cumpla con esas instrucciones a la hora de crear la obra que tú me has encargado. ¿Qué pasa si no se completa un work for hire? En el caso de que no se complete un work for hire por escrito, entonces necesitamos un segundo documento que se llama un contrato de sesión o de transferencia de derechos de autor o copyright. La diferencia es precisamente el tiempo. El work for hire se firma antes de comenzar el proceso creativo y el contrato de sesión o de transferencia se firma una vez la obra existe y está creada. Por eso verás que muchos contratos en la industria de la música tienen doble lenguaje. Una cláusula de work for hire y una cláusula de sesión. Una cosa bien importante que hay que aclarar es que como la composición musical y el máster son dos obras separadas, si tú vas a encargar ambas cosas, debes incluir eso en el documento. Así que no tienes que hacer un work for hire para una y para la otra, sino que dentro de un solo documento tú puedes hacer referencia a que te están cediendo tanto los derechos sobre la composición como los derechos sobre el máster. Si solamente hablas de una de ellas, entonces no le aplica a la otra. ¿Quién suele firmar un work for hire en la industria de la música? El work for hire aparece en muchos contratos editoriales y en muchos contratos discográficos. Por ejemplo, el tradicional recording agreement o acuerdo de grabación, el 360, el acuerdo de compositor o songwriter agreement, el acuerdo de publishing, el acuerdo de sesión de canciones individuales que es editorial también. En todos estos documentos usualmente aparece una cláusula de work for hire. También el work for hire se utiliza en el caso de contratar a un ingeniero de sonido, contratar músicos de sesión, contratar videógrafos, modelos, fotógrafos y diferentes personas creativas dentro de la industria de la música. ¿Qué información suele incluir un work for hire? Identificación de quiénes son las partes, la descripción del trabajo que se está encargando, fecha de entrega, la compensación a cambio del trabajo y los derechos, la cláusula de work for hire donde se hace la transferencia de derechos, responsabilidades y garantías, la ley aplicable y jurisdicción, que es bajo qué ley estamos operando en este contrato y obviamente la firma de las partes. ¿Es necesario tener un abogado para gestionar un contrato de work for hire? La contestación es que aunque la mejor práctica es siempre tener un abogado en tu equipo, sabemos que no todo el mundo puede tener un abogado, no tienen el dinero, el tiempo ni las energías y por eso es que hemos creado nuestro software de contratos Flow. Y ahora te voy a enseñar cómo tú puedes utilizar Flow para gestionar tus work for hires. De manera que si no tienes un abogado, no importa, aún así puedes hacer las cosas legalmente. Te voy a enseñar a cómo generar tus propios acuerdos de trabajo por encargo o work made for hire con nuestra plataforma de contratos musicales Flow. Lo único que tienes que hacer es que una vez que creas tu cuenta y comienzas tu prueba gratuita, vas a tener acceso a la plataforma, vas a seleccionar contratos y en contratos vas a buscar un nuevo contrato. Aquí si no sabes si realmente necesitas el work for hire, puedes escribir tu situación y nuestro robot de inteligencia artificial Max te va a poder orientar sobre si en efecto ese es el contrato que necesitas. En nuestro caso sabemos que queremos el work for hire, así que simplemente lo seleccionamos. Y aquí vamos a poner el nombre del proyecto. El nombre del proyecto es el nombre con el que tú identificas o asocias este proyecto que vas a llevar a cabo. Puede ser el nombre de la persona que estás contratando, el sencillo, algún nombre que se te haga fácil de identificar. En este caso voy a poner ejemplo de YouTube. Seleccionas la ley aplicable, cuál es la ley que va a aplicar a este contrato. En mi caso estoy en Estados Unidos. Le das siguiente. En esta parte vas a confirmar tu información. Confirmas la información. Le das siguiente. En esta parte lo que vas a hacer es invitar a la otra parte, la persona que vas a contratar para que haga el trabajo creativo por ti. Simplemente por nombre, apellido y el correo electrónico, el resto de la información, esa persona lo va a incluir. Una vez que completas esos pasos, simplemente verificas los datos de las partes y le das crear contrato. Cuando le das crear contrato, vas a llegar aquí al panel donde aparecen las cláusulas y la información que va a aplicar a ese contrato particular. Entonces vas a ver acá arriba el título que le pusiste, el tipo de contrato, cuándo se comenzó, el estatus que está enviado, se le envió a la otra parte para que confirme su información y la cantidad de participantes que hay en este contrato. Igual vas a ver acá arriba que puedes cerrar la ventana de Max, nuestra inteligencia artificial que te puede orientar. También tienes el historial para ver los cambios que se han hecho. Y en este botón puedes reenviarlo o puedes descargar la versión final o el borrador de manera igual que la harías con un abogado. Aquí aparecen las cláusulas, puedes ver el contrato con la comparecencia. Aquí aparecen los plazos que serían cuándo es la fecha de este contrato. O sea, cuándo es la fecha límite para entregar el trabajo. Vamos a suponer que es el 26 de enero. Actualizo los datos. Ya tenemos una fecha clara para cuando yo espero que la persona que yo estoy contratando me entregue el trabajo. Aparecen aquí otras cláusulas importantes para este tipo de contrato como la retroactividad, la entrega del trabajo, las obligaciones y qué pasa con el incumplimiento, el tema de la no retención de material, los servicios y el pago. Aquí me quedan dos campos que son la cantidad total de un precio y el currency o la moneda. En este caso, la moneda del pago es Estados Unidos, así que son dólares. Y me pregunta cuánto le vas a pagar por el trabajo. Vamos a suponer que le estoy pagando 3 mil dólares. Le doy a actualizar y puedes ver que aquí ya en esta cláusula dice una vez que Wilfred haga su trabajo como se acordó, entregue todos los materiales y envíe una factura detallada. Entonces le pagará la cantidad de 3 mil dólares. Esa es la tarifa de compra. Aquí aparece la cláusula de trabajo hecho por encargo o Work for Hire. Aquí aparecen otras cláusulas misceláneas que las puedes ir y verificar y son estándares en la industria. Y luego tienes el tema de la definición de los servicios, que eso aparece en esta parte de acá. Para determinar los servicios que van a aplicar en este contrato, vas a ir a este botón que dice editar y aquí te dice qué tipo de servicio. Aquí aparece una lista de servicios típicos en la industria de la música para los cuales se utiliza este tipo de contrato. Por ejemplo, para contratar a un ingeniero de grabaciones de sonido o audiovisuales, para la mezcla o mixing, para el remix, para editar y o grabar y reeditar grabaciones de sonido o audiovisuales, masterizar grabaciones de sonido audiovisuales. Para cualquiera de estas cosas, tú puedes utilizar el Work Made for Hire. Vamos a suponer que aquí yo estoy contratando a una persona para que mezcle una grabación. Puedes incluirlo y una vez que lo tienes, le das a actualizar datos y ya aparece claro que los servicios que me van a estar ofreciendo son de mezcla de grabaciones de sonido o audiovisuales, el mixing. Aquí aparece mi información, la de Wilfred. Si tengo alguna pregunta sobre el contrato, puedo preguntar aquí, por ejemplo, quién será el dueño de los derechos sobre la obra. Si quieres asegurarte de que este es el contrato que es, se lo preguntas a Max. Y en breves segundos, Max va a tener la capacidad de, con el entrenamiento que le hemos dado a nuestra inteligencia artificial, contestarte que según el contrato, todos los derechos relacionados con el trabajo realizado por Wilfred serán propiedad exclusiva de Alexio Mara. Está claro que este es el contrato que yo estoy buscando, así que una vez que yo tengo claro eso, simplemente espero a la firma y la aprobación de Wilfred para yo firmarlo y descargarlo. Aquí en más opciones puedes descargar para ver cómo se ve el borrador. Se ve de la siguiente manera, tal cual lo redactaría un abogado tradicional en la industria de la música y el entretenimiento, con todas las cláusulas, todas las partes correspondientes a la anatomía de un contrato en la industria de la música, incluyendo los espacios para firma, las definiciones y los servicios. En este caso, servicios se refiere a mezclar grabaciones de sonidos o audiovisuales mixing, parte clave de la sección de definiciones en un contrato. Y así es como tú puedes generar, firmar y gestionar tus contratos musicales, incluyendo el Work for Hire con Flow. Si este video te añadió valor, asegúrate de suscribirte y darle a la campana para que no te pierdas ni un solo video de nuestro canal y también darle like a este video para que el algoritmo se lo enseñe a otras personas que como tú, quieren hacer las cosas bien y legalmente en la industria de la música. Seguimos.